En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. Y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Felipe y Santiago son dos apóstoles de bajo perfil. ¿Cierto? ¿Alguien sabe algo que haya hecho Felipe? Hay una cosa muy importante. En la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué hace Felipe? Es el que le dice al Señor, aquí hay un muchacho que tiene unos peces. Ese es Felipe. Por eso a Felipe a veces se le representa con unos pescados en la mano. Y Felipe, ¿os acordáis que era de Betsaida? Ese lugar que el Señor dice, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades paganas, si hubieran hecho los milagros que en vosotras, estos paganos se hubieran convertido y vosotros nos convertís. De allí era Felipe de Betsaida. Y era discípulo de Juan. Cuando le dice que quiere ver al Señor. Bueno, y Santiago, había dos Santiago. ¿Este cuál es? ¿El mayor o el menor? El menor, exactamente. El mayor tiene su día propio, el 25 de agosto. Este, Santiago, el menor, dicen que era pariente del Señor. Pues estos dos apóstoles, hermanos, yo creo que, escuchando el Salmo, bien, no sé si lo has escuchado, nos hemos equivocado toda la vida. Nos hemos equivocado toda la vida. Dice, a toda la tierra alcanza su pregón. ¿Cómo? Y nos dice el Salmo responsorial, ¿cómo? Dice, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. a toda la tierra alcanza su pregón, hasta los límites del orbe su lenguaje. Nos hemos equivocado, ¿verdad? Porque hemos creído que es hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y echar cantaleta. ¿Por qué? También los cristianos somos cantaletosos, o cantaletudos, no sé cómo se diga. ¿Cómo se dice? ¿De las dos? Depende si es mucha o poca. Pues somos cantaletosos, muy cantaletosos, y echamos cantaleta y cantaleta. Tu hijo está aburrido de la cantaleta cristiana, ya está, hasta aquí, de que le hables de Dios. Por eso no viene a la iglesia, deja de hablarle de Dios, y muéstrale que Dios resiste con las obras, amándolo, perdonándolo, y quien dice tu hijo, dice tu esposo. Pobres esposos, pobres esposos, les voy a hacer a todos un altar acá, a todos vuestros esposos que no vienen a misa. Díganles, ahora que lleguen a casa, y el padre le va a hacer un altar. Pobrecitos. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. María no era cantaletosa, ¿sabes? Yo no la veo en el Evangelio echar cantaleta. No la veo hablar mucho, de hecho, habla muy poquito. Ha quedado registrado en el Evangelio tres o cuatro cositas. Tres o cuatro cosas que os las puedo decir ahora mismo. Primero, hágase en mí según tu palabra. Segunda, haced lo que los diga. En las bodas de Cana. Tercera. Bueno, es magnífica, pero eso es antes de las bodas de Cana. Es magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Y ya? Ah, sí, la tercera. Nos tenías muy preocupados. Le dice al chinito cuando lo encuentra en el templo. ¿Y ya? No más, no más. Se acabó. Se acabó, hermanos. Por eso, me vais a perdonar a que hay muchos que aman los mensajes de la Virgen. Y está bien. Se acerca el 13 de mayo, donde hay gente que tiene invasiones, no sé cómo se llama eso, de la Virgen María. Resulta que habla más estando en el cielo que cuando estaba en la tierra. Habla todos los meses, a tal hora, ¡pum! Tiene su mensaje de la Virgen María. Esto a la Iglesia le está, le está sonando un poco raro. Sonando un poco raro. Por eso hay apariciones que todavía no han sido aprobadas por la Iglesia. Ah, es que, es que hay conversiones. Bueno, ¿y qué? Es que en todos los lugares donde se celebre la Eucaristía o se proclame la Palabra de Dios o se predique o se confiese, puede darse la conversión. Aquí tú te puedes convertir ahora mismo y no quiere decir que se esté apareciendo la Virgen María. ¿Cierto? Siempre que se haga con devoción la Eucaristía, te confieses tus pecados o escuches la Palabra. Tú sabes que escuchar la predicación te transforma la vida totalmente. En un día concreto, ¡pah! llega la predicación a tu vida. Llega el Espíritu Santo y te la sella en el corazón. Yo tengo sellada, hermanos, una palabra muy importante. La Mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y yo esa palabra la escucho el 30 de abril de 2005 por una persona que la predicó. no era cura, era un laico. Es un laico porque todavía está vivo. Y esa palabra quedó sellada en mi corazón hasta el día de hoy, 19 años después. Y gracias a esa palabra, entre otras, pero gracias a esa palabra, entró al seminario. Es que la palabra y la predicación nos ayudan inmensamente. la palabra de Dios. Y allí se puede ir dando la conversión. No es lo que te digan. No es, no. Es la acción de Dios en nuestra vida. ¿Qué mal hacen algunos? ¿Qué mal hacen algunos? Cuando le dicen a los demás lo que tienen que hacer. Cuando digo algunos me refiero pues a ti, a mí, a todos. Presbíteros, catequistas, tú lo que tienes es que casarte. Tú lo que tienes es que hacer no sé qué. Tú lo que tienes al cristiano ¿sabes quién le dice lo que tiene que hacer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo vendrá, Dios recordará todo lo que os he dicho. Dice el Señor. Dios hablará porque es, hermanos, la voz de Dios dentro de nosotros. Todos sabemos cuándo hemos obrado bien y cuándo hemos obrado mal. Y yo estoy diciendo esto porque la voz dice, todo por el Salmo, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. deja que a tu hijo le hable el Espíritu Santo o que te crees tú más inteligente y más estupendo que el Espíritu Santo. Deja que a tu esposo le hable el Espíritu Santo que le va a hablar. Le habló al hijo pródigo. Tu hijo todavía no está como el hijo pródigo. Y si está, tranquilo, que Dios lo va a ir a buscar allá donde está. No tú, tú no salvas a nadie y yo tampoco. El Señor nos llama, hermanos, a ser apóstoles. Por eso esta palabra de hoy, en esta fiesta de estos santos, apóstoles, es maravillosa. El apóstol es aquel que da la vida. Por eso hoy el color es rojo, rojo de la sangre de los apóstoles, de la sangre de los mártires. Dar la vida por el otro, que nos cuesta tanto, es más fácil hablar, es más fácil echar carreta religiosa. Es más fácil vivir del sentimiento, pero qué difícil es dar la vida por el otro, porque eso no es un sentimiento. Eso no es un sentimiento. Los mártires no es que... Van felices al martirio, sí, pero ¿sabes por qué? Porque ya están en el cielo, ya saben a dónde van. Ya van al lugar donde ya están. Por eso, ¿qué más da que le quiten la vida? Pero el martirio, hermanos, se necesita un don especial del Espíritu Santo para poder vivirlo. Pero esto lo han vivido los apóstoles. Tanto Felipe como Santiago mueren mártires. Y el Evangelio, como termina, me ayuda. Este Evangelio lo hemos proclamado hace poco, no voy a hablar mucho de él, pero fijaros cómo termina. El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. ¿Cuáles son las obras que hace Cristo? Amar, dar la vida, lo que acabo de decir. Pero dice, y aún mayores, ¿será que tú puedes hacer obras mayores que las de Cristo? Pues esto dice hoy el Evangelio, que si crees, crees en él, también harás obras y aún mayores. ¿Cuáles son las obras mayores? ¿Qué puede ser mayor que amar al otro? ¿Qué puede ser mayor que dar la vida por el otro? ¿Qué puede ser más grande? Pues que lo hagas tú. Que no eres Dios. Eso es más grande. Eso es una obra maravillosa del Dios. Eso sí es un milagro. Eso es un milagro. Que tú puedas ser fiel a tu mujer. Y eso es ser apóstol. Que tú puedas ser fiel en el trabajo. Y eso es ser un apóstol. Que tú puedas amar a tu hijo como es. No como quieres que sea. Y eso es ser un apóstol. Y esas son las obras mayores. Que tú puedas renunciar a un trabajo si ves que no es de Dios. Y eso es ser un apóstol. Que tú puedas vivir en castidad. Y eso es ser un apóstol. Sin hablar mucho. Si es que me encanta. Sin que griten. Sin que pronuncien voz. Nada. Viviendo la castidad escondidamente. No tienes que llevar un cartel aquí. Yo soy casto. No se me acerquen. Viejas. Por no decir otra palabra. No. Yo soy fiel a mi mujer. En el escondido. En el secreto. Hermanos. Pidiendo perdón. Sin muchas alaracas. Sin que se note que estoy pidiendo perdón. Ayudando a los demás. Sin mostrarnos. Porque somos muy de mostrarnos. ¿No? Yo he donado esto. Que me pongan una placa aquí. Lo donó fulanito. Que en paz descanse. Por los siglos de los siglos. somos muy de eso en lo escondido sin que nadie sepa que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda y al revés pues ánimo que el Señor nos ayude hermanos a no hablar mucho sino a vivir la fe con las obras a ser santos que es lo que quiere el Señor porque hoy tenemos la fiesta de dos santos a ser santos en nuestra manera de vivir a mostrar a Cristo en lo que somos en como hablamos en como andamos en como nos dirigimos a los demás en como nos relacionamos con el mundo en como vives y en como amas que así sea hermanos